...que vamos a hacer hoy, que me gusta esta palabra, eh... ...cazuela gratinada de pisto con huevo, es que es nombrar pisto y huevo y me vengo arriba... ...pues vamos a hacer una receta muy divertida, muy fácil y con unas verduras ecológicas... ...que nos vienen directamente desde Utrera, en la provincia de Sevilla. En este programa nos gusta la gente de campo y de mar... ...la gente que hace las cosas con ilusión... ...y se compromete con su trabajo y con nuestra alimentación... ...hoy, nos hemos trasladado al término municipal de Utrera, en la provincia de Sevilla... ...para conocer a una pareja de agricultores... ...que nos van a contar su experiencia y los alimentos de temporada que cultivan en su huerto. Soy José Carlos, soy agricultor ecológico... ...mi pareja y yo perdimos nuestro trabajo antiguo... ...y llevamos aquí cuatro años en este proyecto... ...la agricultura ecológica nos llamó la atención... ...porque nos gustaba comer sano... ...y vimos la oportunidad de comer nosotros sano... ...y después pues poder vivir de esto... ...dándole a la gente cosas que nos gustaba a nosotros, ¿no?". En esta finca, que se encuentra a 30 minutos de la capital sevillana... ...estos jóvenes agricultores han hecho una seria apuesta... ...por producir alimentos de temporada, sanos... ...y respetuosos con el medio ambiente. Soy Carmen, soy agricultora y ahora mismo lo que estamos haciendo en el huerto... ...es recolectar y preparar las parcelas... ...para lo que es la campaña otoño-invierno... ...una de las cosas que estamos recolectando ahora son las tomates... ...y tenemos dos tipos de tomates... ...este tipo de tomate se llama germangol... ...nadie lo tiene en Andalucía nada más que nosotros... ...y esta otra variedad de tomate que se llama corazón de boi... ...para nosotros es muy importante lo que es el cuidado de la tierra... ...con sistemas tradicionales, como siempre se ha hecho... ...sin utilizar ningún componente químico... ...y normalmente utilizamos, tenemos lo que es la parcela... ...dividada en sectores y la vamos rotando". Como no podía ser de otra manera... ...en esta finca conviven las hortícolas... ...con algunos frutales y animales como gallinas... ...que proporcionan abono... ...y se nutren de los restos vegetales. Pues con esas maravillosas verduras... ...vamos a preparar nosotros hoy... ...algo muy sencillo, un pisto... ...pero cuidado, un pisto... ...que a veces dices, un pisto vamos echando muchas verduras... ...no, no, las verduras tienen un orden... ...vamos a disfrutar de esa buena verdura... ...de un buen aceite... ...el punto exacto de cocción... ...y todo después para terminar una cazuela gratinada... ...que solo digo una cosa... ...váis a repetir, de lo bueno que está... ...vamos a ver los ingredientes y empezamos. Para el pisto utilizaremos ajo... ...cebolla, pimiento rojo... ...calabacín, berenjena y tomate... ...también utilizaremos para la receta huevos... ...y para la bechamel, queso... ...un poquito más de ajo, harina y leche. Familia, vamos a empezar con nuestra receta... ...lo que más tiempo tarda, el pisto... ...porque nosotros no vamos a hacer... ...hay muchas formas de hacer pisto... ...podemos hacer un pisto que se llama pisto al momento... ...que es que las verduras se cortan grandecitas... ...y prácticamente lo que estamos hablando... ...es de una parrillada de verduras... ...podemos hacer el clásico pisto de la abuela... ...que es ese pisto que se pone todo a fuego... ...muy suave, muy lento durante mucho ratito... ...y la verdura queda casi como una cremita... ...o podemos hacer un pisto, ni uno ni otro... ...es decir, un pisto con un fuego medio alto... ...en el que vamos a ir sofriendo la verdura... ...y que no vamos a dejar que se terminen de cocer mucho... ...queremos que queden, no enteras... ...pero un poquito menos cocidas... ...porque después las vamos a terminar en el horno... ...es decir, que la cocción quede más o menos completa... ...con ese tiempo de horno que le vamos a dar... ...bueno, pues vamos a empezar... ...lo primero, como os comentaba, el pisto... ...partimos de las verduras bien lavadas... ...vamos a lavar siempre antes bien las verduras... ...ya en este caso las tenemos lavadas... ...vamos a poner la cacerola al fuego... ...y vamos a empezar, en lugar de con la cebolla primero... ...vamos a empezar con los dientes de ajo... ...ponemos cacerola, le echo aceite... ...y todavía no le doy temperatura... ...y echo el diente de ajo, en este caso los dientes de ajo... ...cuando el aceite todavía está frío... ...y dejo que se vaya calentando, ¿para qué? ...para que ese aceite se vaya aromatizando... ...pero cuidado, insisto, me gusta decirlo... ...no un aceite cualquiera, familia... ...vamos a utilizar, vamos al mejor... ...al virgen extra oleostepa... ...que además de ser verdaderamente extraordinario... ...es sostenible medioambientalmente... ...gracias a lo que se llama sistema de producción integrada... ...es decir, respetando y protegiendo... ...a un bosque de más de 7 millones de olivos... ...que se dice pronto 7 millones... ...por eso es una herencia... ...vamos, para nuestros hijos, para nuestros nietos... ...verdaderamente extraordinaria... ...como virgen extra oleostepa... ...pues ahora que lo tenemos aquí... ...insisto, no le he dado temperatura... ...cogemos los dos dientes de ajo... ...y los vamos a filetear... ...así... ...tata, tata, 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 tata... ...cuando tenemos los dos dientes de ajo fileteados... ...los añado... ...lo reparto por el aceite... ...y ahora es cuando le doy temperatura... ...si tardáis mucho tiempo en picar la cebolla... ...esperáis a tener la cebolla picada, ¿vale?... ...para que no se vaya a quemar el ajo... ...en este caso... ...le vamos a quitar los extremos... ...lo que vamos a tener en esa cacerola es... ...un ajito que va a ir aromatizando el aceite... ...y vamos a picar la cebollita... ...tamaño, más o menos como vamos a picar todas las verduras... ...¿veis?... ...como si fuera pues, más o menos un centímetro... ...cortamos en los dos sentidos... ...le damos así... ...y aquí... ...ya tengo la cebollita picada, al menos media... ...por si veo que en un momento he terminado... ...el fuego está muy fuerte... ...y se me empiezan a quemar... ...por la razón que sean los ajos... ...echo la cebolla, enfrío de esa forma el aceite... ...ya no se queman los ajitos... ...cogemos aquí... ...y aquí también... ...ven, ya tenemos la cebolla, vamos... ...todavía los ajitos están tranquilamente... ...se tienen que dorar un poquito... ...vamos con el pimiento... ...pimiento en este caso, ¿veis?... ...pimiento rojo de asar... ...vamos a cortarlo por la mitad, abrimos... ...y esto nos permite quitarle esta telilla que tiene blanca... ...que casi siempre en esa tela... ...donde vienen las semillas pegadas... ...y aquí, ¿veis?... ...todas las semillas con mucho cuidado hacemos así... ...y se la quitamos... ...esto lo aprovechamos... ...porque para eso hemos lavado bien el pimiento... ...no lo vamos a desperdiciar... ...quito semillas... ...las que se puedan, ¿eh?... ...siempre que hablo de la semilla del pimiento... ...sabéis que digo lo mismo... ...que no pasa nada... ...porque hay semilla de pimiento... ...que muchas veces rellenamos pimiento de piquillo... ...que tienen semilla dentro y no pasa nada... ...¿veis?... ...el ajito va cogiendo color... ...pero todavía nos puede coger un poquito más... ...vamos a dejarlo que siga soltando saborcito... ...y vamos picando mientras el pimiento... ...de todas maneras no nos podemos distraer mucho... ...porque ese ajito pasa de estar dorado a quemado... ...en un momento, ¿eh?... ...entonces... ...pico este medio pimiento... ...y me vuelvo a ir... ...a ver cómo van los ajos... ...vamos a ver qué tal... ...ya empiezan, ¿veis?... ...le damos así, aceitito... ...que flote en el aceite... ...empezamos a ver ya cómo... ...empiezan a estar los más pequeñitos... ...los más finos... ...empiezan a estar dorados... ...pues en este momento ya... ...sí podemos ir añadiendo la cebolla... ...con cuidadito... ...repartimos bien la cebolla... ...para que enfríe el aceite... ...es curioso porque tengo la mano encima de la cacerola... ...y me cae el cebolla afuera... ...amadur... ...no sé cómo lo hago... ...volvemos a poner así... ...otro poquito... ...mira, mira que... ...qué rico... ...el olorcito del ajito frito... ...y ahora con la cebolla... ...ya sí... ...vamos a coger aquí... ...una espumadera... ...y voy mezclando... ...vamos mezclando... ...y tengo el fuego... ...de momento alegre... ...está el fuego arriba... ...vamos a picar el otro medio pimiento... ...cortamos tiras... ...siempre el cuchillo... ...ha de moverse... ...y vas a decir... ...bueno tiene que moverse... ...me ha quedado muy... ...muy quijotesco... ...ha de moverse... ...bueno pues el cuchillo se tiene que mover... ...aquí... ...y vamos a añadir... ...tal cual... ...yo lo pongo siempre en este orden... ...podéis poner también si queréis pimiento... ...pimiento verde... ...el pimiento italiano... ...que se dice... ...el pimiento de freír... ...o pimiento verde de asar también... ...no pasa nada... ...ponemos pimientito... ...y yo creo que si hay... ...ya sabéis que a mí... ...a mí me gusta hablar muchas veces... ...de platos comodines... ...ingredientes comodines... ...esto... ...esto sí que es una maravilla... ...o sea el pisto... ...yo creo que somos capaces de hacer... ...un menú semanal... ...almuerto y cena... ...que tengas pisto en la base... ...sin problema... ...un día haces una pizza... ...le pones pisto por encima... ...otro día haces un pisto... ...como vamos a hacer hoy... ...con huevo... ...otro día lo haces... ...el pisto con un... ...pues no sé... ...lo mezclas con pasta... ...otro día con pescado... ...otro día dentro de un guiso... ...le echas unas patatitas... ...y lo pones a cocer... ...es que nos da muchísimo juego... ...y además está muy rico... ...y una receta que a mí me encanta... ...es cuando yo hago pisto en mi casa... ...por ejemplo hago mucha cantidad... ...me encanta... ...y el pisto que sobra... ...muchas veces... ...cojo... ...le mezclo huevo batido... ...le echo un poquito... ...de patata muy finita cortada... ...patata ya... ...cuidado eh... ...estamos hablando de patata asada... ...o patata... ...que haya sido frita antes... ...o patata panadera... ...que os haya sobrado... ...y haces una tortilla de patata... ...con pisto... ...qué cosa más rica de verdad... ...le estoy quitando un poquito si veis... ...de... ...el ladito de la semilla... ...solo un poco eh... ...así... ...bueno te voy a decir la verdad amador... ...te digo que patata uso... ...muchas veces cuando voy así... ...las patatas fritas de paquete... ...la bolsa de patatas chiesa... ...es la que uso... ...cojo el pisto, he hecho patatitas de esas... ...y a mis niños les encanta... ...la patata con el huevo se hidrata... ...y se pone tierna... ...esa patata deja de estar crujiente... ...no la espere crujiente dentro... ...y queda como patata finita... ...cocida... ...bueno pues vámonos... ...el... ...calabacín... ...cortamos en tiras... ...para que todas más o menos... ...ves tengan... ...el mismo tamaño parecido... ...aquí... ...otra tirita por aquí... ...y otra por aquí esta... ...de aquí también vamos a sacar tres... ...una vez que lo tenéis... ...si os resulta más cómodo... ...lo partís por la mitad eh... ...le dais un corte por la mitad... ...y es más cómodo... ...en este caso... ...un poquito... ...ahí... ...corto... ...dados... ...de calabacín... ...el calabacín se cocina... ...bastante rápido... ...muchas veces... ...aquí sí que podéis utilizar... ...si queréis la berenjena... ...o el calabacín primero... ...da igual el orden... ...en este caso... ...porque la cocción del calabacín... ...está rápida... ...que os podéis permitir luego... ...de echarlo el último si queréis... ...a mí me gusta echarlo ya... ...para que... ...para que quede prácticamente... ...casi deshecho... ...o sea que se... ...que quede muy entregadito... ...ponemos calabacín... ...dentro si es posible... ...y fijaros que combinación de colores eh... ...y seguimos moviendo... ...insisto que tengo el fuego... ...arriba eh... ...lo tengo alto... ...el calor alta intensidad... ...vamos moviendo bien... ...aquí... ...y seguimos... ...siguiente... ...berenjena... ...una pequeñita eh... ...nos vamos a poner una berenjena muy grande... ...corto aquí... ...le quitamos así... ...estas hojitas que tiene... ...no la vamos a pelar... ...vamos a dejar la berenjena con piel... ...se podía pelar si queréis eh... ...incluso... ...muchas veces se pela una parte... ...la otra se deja con piel... ...la vamos a cortar así... ...ya sabéis que una berenjena cuando es pequeña... ...la ventaja que tiene es que las semillas también son más pequeñas... ...pues tal cual... ...venga... ...cortamos... ...esta parte por ahí... ...y esta igual... ...un poquito así... ...corto... ...tiras de berenjena... ...y es importante la berenjena... ...ya sabéis que se oxidan... ...esto sí que no tenemos que tardar mucho tiempo... ...igual que con el calabacín podemos interrumpir... ...el picado o el troceado del calabacín... ...y no pasa nada... ...la berenjena sí es importante... ...que una vez que empecemos terminemos... ...corto aquí... ...aquí... ...y aquí... ...y ahora en el otro sentido... ...vámonos... ...ya estoy viendo lo que se tarda en hacer un pisto familia... ...que no se tarda tanto... ...que la cocina... ...muchas veces parece que es que la cocina de toda la vida... ...no ya es que... ...en las casas hoy en día no se tiene el tiempo... ...media hora eh... ...media hora para planificarnos la... ...la comida incluso... ...podemos dejar la comida hecha para el día siguiente... ...o planificar, no hace falta terminarla... ...se puede ser más o menos... ...yo siempre... ...lo que recomiendo es... ...planificarla... ...no coger y decir... ...a ver qué comemos hoy... ...y vamos al supermercado... ...porque si vamos así... ...al final caemos en la comodidad... ...pues venga... ...una pechuguita de pollo a la plancha y... ...ah pues mira una lata de... ...mira una lata de esta de pisto que venden... ...no, vamos a planificarlo... ...oye mañana vamos a comprar calabacín... ...vamos a comprar berenjena tal... ...hacemos un pisto... ...y de carne... ...nos vamos a hacer... ...unos filetitos... ...pero que lo vamos a envolver con un poquito de queso por dentro... ...cuando vas con la idea del menú... ...al final la compra... ...de verdad te sale hasta más económica... ...porque... ...compras lo que necesitas... ...compras lo que te hace falta... ...y una cosa importante... ...que a mí me gusta decirla siempre es... ...vamos a comprar con el estómago lleno... ...cuando vayamos a comprar... ...no vayáis con el hambre... ...porque si vas con el hambre... ...es que todo te parece rico... ...y todo te parece bueno... ...y todo es bienvenido en el carrito... ...entonces cuando uno va con el estómago lleno... ...digamos que es más frío en la compra... ...compras lo que necesitas... ...que os digo una cosa... ...que los supermercados lo saben... ...las cadenas de gran alimentación... ...te ponen los productos básicos... ...que eso es normal... ...es así siempre... ...te ponen los productos básicos... ...al fondo... ...entonces cuando tú tienes que llegar a pensarlo... ...cuando tú tienes que llegar al pan... ...antes has tenido que atravesar muchas calles... ...o cuando tú dices... ...bueno voy a comprar la verdura... ...has tenido que atravesar muchas calles... ...para llegar a la verdura... ...has tenido que atravesar los congelados casi siempre... ...lo fácil... ...has tenido que atravesar la comida preelaborada... ...la comida que venden hecha... ...eso te lo ponen antes... ...para que tú antes llegas con hambre... ...y dices bueno voy a comprar verduras... ...de repente va... ...uy que pinta tienen esos nuggets de pollo... ...esto ya está todo inventado... ...aquí está todo inventado... ...pues vámonos... ...verdurita... ...rehogándose... ...no la voy a dejar mucho tiempo... ...porque voy a añadirle ya el tomate... ...tomate que le he quitado... ...el pedúnculo... ...ya sabéis ese tallito... ...troceo aquí... ...con piel y todo... ...toda la verdura con piel hemos puesto... ...el calabazo y la berenjena... ...bueno la cebolla no... ...la cebolla la hemos pelado y el ajito también... ...hay que decirlo... ...y vamos a añadir el tomate... ...en cuanto añadimos el tomate... ...va un poquito a cortar... ...no la cocción... ...pero si lo que es el sofrito... ...va a dejar de sofreírse la verdura... ...y va a pasar durante unos minutos a cocerse... ...porque el tomate suelta un poquito de agua... ...pero en cuanto ese agua que tiene el tomate se evapora... ...se sigue sofriendo ya la verdura... ...con el tomate frito... ...le damos aquí... ...cortamos bien... ...y última... ...si veis cortando siempre... ...el tomate... ...por dentro... ...por el lado opuesto a la piel... ...que encuentro menos resistencia... ...muevo... ...verduritas... ...y añado tomate... ...con una mano... ...a mí me gustan... ...estas cosas comentarlas... ...lo ideal para mover es con una mano... ...veis... ...trabajamos... ...las fumaderas... ...pero con la otra... ...también vamos ayudándonos... ...hacemos así... ...vengo... ...a ver... ...para trabajar más cómodo que si no... ...que se me caiga un cachito de cebolla... ...bueno un cachito de caladín... ...pero que se me caiga ya el tomate... ...con el agua... ...ya no me gusta tanto... ...entonces lo ponemos aquí en el cuenco... ...tomate con piel, con semillas... ...tomate... ...con todo su sabor y todas sus propiedades... ...para adentro... ...lo echo... ...y ahora lo que hacemos... ...fuego máximo, ya no... ...fuego medio alto... ...fuego medio alto... ...lo pongo del 1 al 9... ...lo voy a poner en un 7... ...le echo un pelín de sal... ...eso nos ayuda a que la verdura ya... ...vaya soltando agüita... ...si veis no le he añado antes la sal... ...hasta que no le he puesto el tomate que tiene agua... ...antes no quería que soltara el agua la verdura... ...y empezamos... ...tranquilamente a remover... ...y si veis... ...que en la cacerola como aquí... ...se queda un poquito... ...¿veis? empieza a estar... ...no sé si se aprecia bien de casa... ...estáis agarraditos... ...pues cogéis el tomate... ...y con el tomate lo vais moviendo... ...porque el tomate tiene ácido... ...y el ácido del tomate lo que va a hacer... ...que ese agarradito que hay en medio... ...le vamos dando así... ...no, no hay ni que apretar eh... ...váis moviendo la verdurita... ...váis moviendo la verdurita tranquilamente... ...y vais a ver... ...espero que se vea bien desde casa... ...a ver... ...mira lo voy a hacer para que lo veáis mejor... ...amador... ...cojo un tenedor... ...mira... ...para que se vea... ...cojo aquí... ...a ver... ...hago el hueco para que lo veáis bien... ...es que esto es una forma de aprovechar... ...ese agarradito que hay ahí... ...cojo por ejemplo... ...este tomate... ...mirad... ...y con el tomate le voy dando el agarradito... ...le vamos dando... ...le vamos dando... ...que me quedo con el tomate en la mano... ...le voy dando... ...y no sale amador... ...no quiere salir... ...va saliendo, va saliendo... ...es que... ...le tiene que ir soltando agüita al tomate... ...me va a dejar a mí en mal lugar el tomate este... ...se va a alterar... ...bueno... ...pues yo tengo paciencia... ...le voy dando... ...le voy dando... ...tomate... ...me está sin la mano el tomate... ...me va a dejar en mal lugar... ...sigo moviendo eh... ...a ver si se va despegando... ...pues igual no se despega eh... ...ya ya va poco a poco... ...ahora sí familia... ...me estaba ganando el tomate eh... ...esto que cae por aquí amador... ...esto es una gota de sudor eh... ...me va a ganar a mí el tomate... ...mirad... ...le voy dando... ...le voy dando... ...y ahí ya se va viendo... ...como se va despegando poquito a poco... ...empezamos a encontrar... ...más que haceros la libre... ...le hemos bajado el fuego... ...caldito... ...por aquí ya no va viendo... ...por aquí ya se va quitando... ...por aquí también... ...pues poquito a poco... ...familia... ...enrique... ...uno tomate uno... ...vamos a dejarle un empate... ...esperemos que al final... ...la receta la haya ganado... ...hacemos el primer repaso... ...recordamos como hemos hecho... ...como hemos hecho este pisto... ...y continuamos... ...que queda lo mejor... ...cazuela gratinada de pisto... ...con huevo... ...ahí eso... ...ahí en nada... ...para el pisto... ...cortar en dados... ...y comenzar a sofreír... ...en una cacerola... ...con unas cucharadas... ...de virgen extra... ...los ajos... ...la cebolla... ...el pimiento rojo... ...el calabacín... ...la berenjena... ...y los tomates... ...salpimentar... ...y dejar cocinar... ...a fuego medio... ...continuamos disfrutando... ...de nuestra jornada... ...en el huerto Caracol... ...un enclave situado... ...en el término municipal de Utrera... ...en la provincia de Sevilla... ...donde amablemente... ...nos están contando... ...los secretos de la agricultura ecológica... ...que no son más ni menos... ...que el amor a la tierra... ...y el respeto por los alimentos... ...y el medio ambiente... ...tenemos zanahorias naranjas... ...zanahorias amarillas... ...algunas moradas también... ...este es el cale Red Crucian... ...está denominada una superverdura... ...porque tiene bastante proteína... ...y bastante calcio... ...también tenemos gallinas... ...con las que nos autobastecemos de huevos... ...nos proporcionan el abono... ...que echamos en la parcela... ...y se comen todos los restos... ...de verduras que nos sobran... ...de la preparación de los encargos". Otros de los puntos fuertes... ...de los proyectos agroecológicos... ...es dar a conocer sus actividades... ...y también sus productos... ...entendiendo que las redes de grupos de consumo... ...y el pequeño comercio... ...son sus potenciales clientes. "...nuestros clientes principales... ...son tiendas ecológicas... ...y restaurantes... ...normalmente trabajamos bajo pedido... ...y nuestro producto estrella... ...son los lechugas vipas... ...son los lechugas se distribuye... ...una caja de polispán... ...que llevan agua y con raíz". "...también tenemos tomates... ...que desidratamos al sol... ...con sal de forma tradicional... ...y que después envasamos al vacío... ...y lo vendemos el resto del año". El huerto caracol... ...es un ejemplo de cómo la agricultura sostenible... ...es una forma de vida... ...que se puede comer y vivir del campo... ...con respeto y amor por el trabajo... ...y que además... ...repercute en la calidad... ...de los alimentos que se generan. "...me ha encantado... ...me ha encantado esas cajas de verduras... ...con el agüita dentro... ...para que vayan ahí... ...maravillosa idea... ...y bueno... ...esto que tengo que decirlo eh... ...Enrique dos... ...pisto uno eh... ...le he metido un gol... ...porque... ...el tomate ha ido soltando caldito... ...y mira... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira cómo está esto... ...os doy mi palabra de nor... ...que no he cambiado de cacerola ni nada eh... ...de verdad... ...ahí lo tenéis... ...se ha ido despegando... ...con el ácido... ...el juguito que tiene el tomate... ...y al final tenemos el pistito... ...ya lo tengo... ...le he bajado como decía antes... ...ya a fuego suave... ...lo veo que se vaya haciendo... ...y vamos a escalfar huevos... ...es muy fácil... ...pero tiene pequeños truquitos... ...que son muy fáciles de todas maneras... ...vamos a coger por ejemplo aquí... ...y esto... ...venga, pues empezamos... ...lo primero... ...necesitamos agua... ...y agua que no esté hirviendo muy fuerte... ...tenemos aquí un agua... ...que está casi a punto de hervir... ...pero no esté hirviendo... ...en este agua vamos a añadir... ...un chorroncito de vinagre... ...este chorreón lo que va a hacer... ...el vinagre siempre hace que la proteína del huevo... ...en este caso la clara haga... ...y se quede un poquito más cerrada... ...y le voy a poner un pelín de sal también al agua... ...un poquito... ...ahí... ...eso por un lado... ...por otro lado... ...esto lo podéis hacer incluso cinco minutos antes... ...cinco minutos antes... ...cogéis el huevo... ...hacemos así... ...lo vamos a cascar... ...bien, se me ha roto la yema... ...este no me vale... ...vamos a coger otro... ...ni trampa ni cartón... ...yo lo digo de siempre... ...vamos a coger... ...a ver si este no se me parta Amador... ...con mucho cuidado... ...abrimos... ...mira que siempre lo hago con una mano... ...pero digo, lo voy a hacer con dos... ...para que no se me parta... ...bueno, pues cogéis... ...el huevo... ...lo ponemos en el cacito aquí... ...en el cuenco... ...y le echo un poquito también de vinagre... ...un poquito... ...ahí... ...y esto... ...le damos un pequeño movimiento... ...y lo vamos a dejar... ...aproximadamente unos cinco minutos... ...no lo vamos a dejar ahora... ...lo vamos a utilizar... ...pues directamente nos vamos... ...tenemos el agua hirviendo suave... ...y ahora el truco... ...vamos a hacer... ...una especie de remolino... ...estos son pequeños trucos... ...para que os quede muy bonito... ...el huevo escalfado... ...imaginaros... ...vamos a coger... ...y hacemos un remolino... ...cuando hacemos un remolino... ...¿qué ocurre?... ...que se va a ir cerrando... ...estos son... ...pequeños trucos... ...me acuerdo que... ...lo voy a hacer así... ...cogemos... ...podría ser... ...voy a rizar el rizo... ...amador y te voy a decir... ...esto te lo digo de corazón... ...que me lo decía un chef... ...que tenía italiano... ...me decía... ...Enrique... ...del ecuador para arriba... ...cuando tú quitas un tapón... ...¿cómo se va... ...el movimiento... ...el remolino como es... ...así... ...y me decía... ...pues siempre... ...hazlo en el sentido... ...si estás por debajo del ecuador... ...en el otro sentido... ...entonces vamos a hacerle caso... ...pero que es una... ...una tontería... ...pero bueno... ...le damos así... ...creamos esa corriente un poquito... ...y cuando quedamos... ...lo echamos ahí... ...en medio... ...y hacemos así... ...con cuidado... ...no te escape para los lados... ...y ahí lo dejamos... ...ahí en medio... ...vamos a dejar que se vaya... ...va a ir poco a poco... ...cuajándose la... ...la clara... ...y lo apartaremos... ...aproximadamente entre dos y tres minutos... ...familia... ...estos son trucos... ...de verdad... ...por rizar el rizo... ...tampoco me tenéis que hacer caso en todo... ...cogemos... ...hacemos lo mismo... ...y ya vamos preparando el otro huevo... ...lo pongo aquí... ...lo echamos con cuidado... ...le echo un poquito también... ...de vinagre... ...un poquito solo... ...unas gotitas... ...así... ...a ver... ...ahí... ...y lo voy dejando... ...tranquilamente... ...¿dónde vamos a apartar ese huevo escalfado?... ...en agua... ...si lo vais a utilizar al momento... ...pues directamente lo podéis apartar... ...si no... ...os cogeis... ...agua... ...como lo vais a meter al horno no pasa nada... ...yo lo quiero apartar que esté crudito... ...para que... ...el tiempo que va a estar en el horno aguante... ...y le echamos... ...como una cucharadita de sal... ...esto lo podéis utilizar... ...si vais a escalfar huevo... ...pues vais a escalfar mucho... ...por ejemplo... ...8, 10... ...pues os cogeis... ...lo ponéis así... ...y lo podéis dejar sumergido en agua... ...de esa forma no se secan... ...hay menos peligro que se rompan... ...el estar flotando parece que no... ...pero se protegen... ...mezclamos... ...diluimos en este caso... ...la sal con el agua... ...y listo... ...esto fuera... ...este que será el siguiente que eche... ...en verdad... ...os lo digo de corazón... ...podéis hacer en casa... ...si vais a escalfar 4 huevos... ...pues cogéis 4 cacitos... ...o 2 y 2 juntos... ...le echáis vinagre... ...y los volcáis todos de golpe... ...no pasa nada... ...pero en este caso... ...vamos a hacerlo despacito... ...para que se vea... ...le doy con la espumadera... ...que quede un poquito más hecho... ...para que no se parta... ...ya podéis ir tanteando... ...por ejemplo todavía la yema... ...se nota que está un poquito... ...un poquito todavía cruda... ...demasiado cruda... ...entonces... ...con cuidadito... ...hacemos así... ...veis... ...si trato de levantar... ...todavía hay clara y cruda... ...pues entonces... ...le dejamos un poquito más... ...pues familia... ...me das unos segunditos... ...que siga cogiendo este cuerpo... ...yo iré escalfando más huevos... ...y regresamos... ...que todavía nos queda lo mejor... ...la bechamel... ...y al horno... ...los dos últimos... ...los apartamos insisto... ...estando bien cruditos... ...le corto la temperatura... ...lo pongo queriendo en el agua... ...se puede poner en agua tibia... ...pero en este caso agua fría... ...porque yo lo que quiero es que... ...no se siga cociendo... ...quiero que el huevo... ...quede la yemita crudita... ...porque vamos a montar ahora ya las cazuelas... ...esta receta la podemos tener montada... ...solo esperando que lleguen nuestros invitados... ...y la metemos al horno... ...a que gratine... ...porque el pisto está cocinado... ...el huevo está cocinado... ...apagamos aquí... ...y la bechamel está cocinada... ...pues mira... ...para que quede bien repartido... ...lo que podéis hacer es... ...lo voy a poner así para que lo veáis... ...dividimos... ...entre cuatro... ...una sería para el individual... ...para que quede bien repartido... ...aquí... ...ahí lo tenemos... ...y el otro, el mando del volquete... ...hacemos así... ...y volcamos... ...pedazo de pisto eh... ...sí señor... ...bueno... ...pues vámonos... ...esto lo ponemos... ...repartimos bien... ...extiendo... ...fijaros la capa solo... ...de abajo una capita de pisto... ...así... ...le hacemos un pequeño... ...orificio ahí para que... ...pongamos ahí después... ...el huevo... ...escalfadito... ...y aquí... ...ahí... ...le dejamos un huequito en medio... ...como veis... ...venga... ...esto ya no lo usamos más... ...vamos a coger... ...sin miedo eh... ...fijaros... ...con la propia mano... ...cojo así... ...para que no se rompa... ...y pongo el huevo en medio... ...ahí... ...con la propia mano... ...cogemos... ...y ponemos... ...un huevito por aquí... ...otro por aquí... ...y otro... ...ahí... ...ya tenemos... ...casi presentado el plato... ...pero nos falta la bechamel... ...pues vamos a hacer la bechamel... ...rapidísima... ...para que veáis lo fácil... ...que es hacer una bechamel... ...cogemos... ...sartén que voy a poner al fuego... ...le damos temperatura... ...aquí... ...que coja temperatura... ...esta agüita ya... ...también fuera... ...vamos a dejar limpia la cocina... ...epaí... ...con mucho cuidado... ...eso... ...venga... ...hemos puesto... ...la sartén... ...importante... ...misma cantidad... ...para que os salga bien en casa... ...de aceite... ...que de harina... ...en este caso... ...50 gramitos... ...hemos puesto... ...ya habéis visto la cantidad... ...más o menos... ...eh... ...eran como dos dedos de un vaso... ...50 gramos... ...de virgen extra... ...vamos a añadir... ...dos dientes de ajo... ...que si queréis que no estén presentes... ...en la bechamel... ...lo que podéis hacer es... ...se echan enteros... ...dan sabor... ...y después se quitan... ...pero en este caso... ...los vamos a picar... ...dientes de ajo... ...picaditos así un poquito... ...le doy ese corte por la mitad... ...para que tenga base... ...y cosas que os voy contando... ...el horno ya lo tengo... ...preparadito... ...el horno calentito para gratinar... ...lo que queremos es gratinar... ...podéis poner a 190... ...a 200 grados... ...pero gratinadora... ...si no tenéis gratinadora en casa... ...cogéis la resistencia de arriba... ...y lo pegáis mucho... ...pegáis mucho... ...nuestra cazuela... ...a la resistencia de arriba... ...y si no... ...también se puede hacer en el microondas... ...se le da temperatura... ...como va a tener queso... ...y el queso se acaba... ...tostando un poquito... ...se acaba haciendo... ...ponemos... ...los ajitos... ...nos preparamos la harina... ...que la tengo aquí... ...la misma cantidad... ...insisto, de harina... ...que de aceite... ...movemos... ...en cuanto vemos... ...como está picadito... ...mira, mira, mira... ...que empieza ya... ...a dorarse... ...añadimos la harina... ...sin miedo... ...harina por ahí... ...y empiezo a mezclar... ...voy mezclando... ...para que se cocine la harina... ...no nos quede cruda... ...no nos quede arenosa... ...una vez que tenemos... ...bien integrada... ...la harina... ...que lo vais a notar en casa... ...lo veis rápido... ...aquí se está viendo ya... ...ya está esta harina integrada... ...pues vamos a empezar a añadir leche... ...venga, vámonos... ...ahí, centradito... ...añado leche... ...y yo voy añadiendo leche ya... ...hasta que... ...adquiere la textura... ...un poquito ligera... ...para poner por encima... ...de nuestra cazuela... ...voy poniendo... ...moviendo... ...vamos moviendo... ...con tranquilidad... ...que se integre bien... ...veis que hierve rápido... ...está el fuego alegre... ...todavía está muy espesa... ...como veis... ...añadimos más leche... ...ella nos va hablando... ...que en un momento determinado... ...en casa incluso... ...mira pues... ...y si hay intolerante a la lactosa... ...con caldo... ...incluso con agua... ...si es necesario... ...pero con un caldito... ...que tenemos ahí unos huevos... ...un caldito de ave... ...también podemos hacerla... ...eh... ...vamos moviendo... ...vamos moviendo... ...y todavía está espesita... ...vamos a añadir un poquito más... ...como unos dos vasos... ...más o menos de leche... ...va a tomar esta bechamel... ...movemos... ...movemos... ...seguimos moviendo... ...todas esas gotitas... ...esas pompas... ...eso es hervor... ...eso lo que está consiguiendo es que... ...se cocine... ...la harina... ...que es lo que buscamos... ...que no sepa harina cruda... ...y ahora ya mezclo... ...con esa cantidad... ...lo hemos clavado... ...lo hemos bordado... ...mezclamos... ...empieza a hervir... ...ahí tenemos hirviendo ya... ...voy a bajar a fuego medio... ...para que siga hirviendo... ...y le doy sabor... ...le damos sabor... ...con sal... ...le podéis dar sabor... ...totalmente opcional... ...con pimienta... ...ya tiene sabor ajito... ...tenemos que recordarlo... ...y le vamos a dar sabor... ...rayándole queso... ...directamente por encima... ...rayo queso... ...chan, chan, 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 chan... ...esto va a hacer que... ...no tengamos que poner después... ...el queso encima... ...para que gratine... ...ya directamente... ...se va a derretir en la bechamel... ...le doy ahí bien... ...bien de quesito... ...que quede rica... ...pintatín esto por favor... ...como huele... ...vengo... ...recojo... ...me gusta tener todo... ...en la media lo posible... ...recogido... ...mezclo... ...y ya tenemos la bechamel hecha... ...que os gusta mucho el queso... ...pues le ponéis... ...si queréis más queso por encima... ...yo es que... ...voy a apagar fuego ya... ...amador te voy a decir una cosa... ...me voy a poner más queso dentro... ...más queso dentro todavía... ...es que esto está... ...es que como huele por favor... ...un poquito más... ...que sepa que si todo... ...es que el queso... ...el huevo, el pisto... ...van de escándalo... ...venga... ...yo con esto ya... ...nos sobra... ...pues mezclo... ...suave... ...que el queso se reparta bien... ...por toda la bechamel... ...veis la textura que tiene... ...una textura cremosa... ...una textura que no quede muy líquida... ...pero tampoco... ...muy espesa... ...que podamos trabajarla bien... ...ahí lo tenemos... ...esto fuera... ...y amador... ...me voy a traer las calzolitas aquí... ...y vamos a ponerle encima ya... ...la bechamel... ...cucharón... ...vente conmigo... ...empezamos... ...el individual... ...cogemos encima... ...con mucho cuidado... ...si le pusiéramos el huevo crudo... ...ahora mismo esto empezaría ya... ...pues a desparramar... ...quedaría un poquito como el huevo desparramado... ...y pongo por aquí encima... ...vamos a ir repartiendo... ...venga... ...encima de cada huevito... ...bechamel... ...primero cubrimos como veis... ...y ya después completamos... ...así... ...ahí... ...y ahora ya... ...empezamos a completar... ...pues por ejemplo... ...completo por aquí un poquito... ...completo por aquí otro poquito... ...completo por aquí... ...podemos extender con mucho cuidado... ...recordar que ahí está el huevo debajo eh... ...no podemos apretar con la... ...con el cucharón... ...ahí lo tenemos... ...este ya lo tenemos por aquí... ...voy a extender bien... ...para que la bechamel cubra... ...ahí... ...y ella... ...el individual... ...nos venimos aquí... ...mira... ...sin miedo eh... ...echamos bien de bechamel... ...el huevo ahí oculto debajo... ...mi compañera... ...Menchi seguramente me está diciendo... ...no lo eches todo por favor... ...que me encanta... ...después aprovecharla que queda ahí... ...ponemos... ...pues Menchi lo he echado casi todo eh... ...con esto te vale... ...lo ponemos así... ...familia... ...y nos vamos al horno... ...que lo tenemos calentito... ...vamos a coger... ...190 grados... ...190 o 200 eh... ...como queráis... ...y ponemos... ...esto lo tendríamos fuera... ...esperando que lleguen los invitados... ...para adentro que está todo... ...cocinado... ...nos vamos con este... ...individual... ...o colectivo... ...como nos gusta decir... ...lo ponemos en el horno... ...resistencia arriba encendida... ...en este caso resistencia y ventilador... ...y familia... ...a gratinarse a dicho tiempo... ...cuatro o cinco minutos... ...y tenemos terminada nuestra cazuela... ...que bien suena esto... ...cazuela gratinada... ...de pisto con huevo... ...hacemos último repaso... ...y veis como queda... ...sardinas, jureles, postres... ...hola amigos... ...soy Enrique Sánchez... ...cocinero de Cometelo... ...y quiero presentarte... ...la cocina de Cometelo... ...la cocina de aquí... ...de Andalucía... ...la de nuestras madres y abuelas... ...guisos, arroces... ...postres, carnes, pescados... ...todo... ...en el nuevo libro... ...de tu programa de cocina favorito... ...y que ya puedes comprar... ...en librerías... ...y grandes superficies... ...o bien... ...llamando al teléfono... ...que aparece en pantalla... ...para que te lo manden a casa... ...recuerda... ...nuevo libro de Cometelo... ...nuevas recetas... ...con todo el sabor... ...de nuestra tierra... ...para escalfar los huevos... ...poner a hervir... ...agua en una sartén... ...con un chorrito de vinagre... ...y un pellizquito de sal... ...cascar entonces... ...cada huevo en una taza... ...con unas gotas de vinagre... ...e introducirlo en el agua... ...dejar cocer... ...con suave hervor... ...entre 3 y 4 minutos... ...apartar en un cuenco... ...con un poquito de agua... ...y una cucharadita de sal... ...por otro lado... ...repartir el pisto en cazuelas... ...hacer un hueco en el centro... ...y disponer sobre éste... ...el huevo escalfado... ...finalmente... ...dorar dos dientes de ajo picados... ...en una sartén con 50 gramos de virgen extra... ...cuando comiencen a coger color... ...añedir 50 gramos de harina... ...remover bien... ...para que se cocine... ...y agregar leche... ...poco a poco... ...sin parar de mezclar con la varilla... ...salpimentar... ...y rallar abundante queso por encima... ...verter la bechamel sobre las cazuelas... ...y llevar al horno a 190 grados... ...hasta que gratinen... ...familia... ...abrimos horno... ...y se hizo la magia... ...toma castaña... ...ahí están gratinaditas... ...venga... ...vamos a apartar... ...que me quemo... ...con mucho cuidado... ...que esto está caliente caliente... ...llevo esta para allá... ...la ponemos aquí... ...y vamos por la grande... ...la grande es la... ...la grande es la importante ¿no?... ...en este caso... ...y esto voy a decir cómo se come... ...lo ideal... ...hombre... ...el individual... ...pues cada uno tal... ...pero este que es así colectivo... ...lo ponemos ahora en centro... ...y dónde está el huevo de uno... ...lo buscamos o no lo buscamos... ...esto se coge con dos cucharas... ...flash, flash, 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 flash... ...se parte... ...y hemos triunfado... ...lo ponemos ahí... ...nos ponemos nuestro trapito otra vez... ...le pongo un perellito... ...al individual... ...mira... ...y yo os he dicho... ...lo que se hace con este... ...y si lo he dicho... ...lo hago... ...lo ponéis en el centro de la mesa... ...y familia... ...ahí va eso... ...y hacéis así... ...qué maravilla... ...por favor... ...es que insisto... ...mira por aquí un poquito de yema... ...mira, mira, mira cómo está la yemita aquí... ...y esto se mezcla... ...qué barbaridad... ...y ahora... ...imaginaros esto... ...bechamel, quesito... ...yema de huevo... ...clara de huevo... ...y así... ...ves cómo se serviría... ...en el individual... ...pues cada uno se lo mezcla... ...familia... ...cazuela gratinada... ...de pisto... ...con huevo... ...nos vemos el próximo día... ...y sabéis lo que vamos a hacer mañana... ...luas... ...sabéis lo que son las lúas... ...pues vamos a hacer lúas al pimentón... ...no lo perdáis mañana... ...y el viernes... ...un salmoreito... ...de naranja... ...ahí es nada... ...nos vemos mañana... ...con lúas al pimentón... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...ni un alma en la calle... ...es lo que nos...